Soy consciente de que yo les dije que hicieran las preguntas que ustedes quisieran, pero en serio vatos, más de 100 preguntas, lo veo y no lo creo, es demasiado trabajo por delante, así que vamos a comenzar. ¡We will, we will rock you! Soy flaco. ¿Te gustan los trenes? Me parecen un medio de transporte bastante interesante y me gustaría mucho verlos en funcionamiento, pero al menos aquí en mi ciudad no hay trenes. ¿Te gusta Dallas Review? No, no me gustan los canales que se dedican a hacer vlogs y que nada más suben videos peleándose contra otros creadores de contenido, entonces no. ¿Ya me quitaste el mod? Averígualo en el próximo directo, si no es que ya lo averiguaste. ¿Cuál es el fangame de Smash que más te gusta? Definitivamente sería Super Smash Flash 2. ¿Cuántas parejas has tenido? Veamos, he tenido una, dos, tres, cuatro, tal vez, no me acuerdo. ¿Cuál sería la chica más indicada para ti? Que sean genuinas, que no aparenten ser alguien que no son, y que no sean princesas de ay, yo no pago nada, porque pues las relaciones son de dos, entonces el chiste es ayudarse. ¿Cuál es la consola que menos te gusta? Play 4 por sus políticas de cero crossplay. ¿Fue primero el huevo o la gallina? Ah, yo considero que fue... Ay, esa respuesta en la prepa me la dijeron, pero no me acuerdo. Ah, diré que la gallina. ¿Te consideras una persona que se ríe con facilidad? Ja, 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 ja. ¿Eso responde tu pregunta? Ok, no. Ah, no. Soy una persona bastante seria, entonces no, no me río con facilidad. ¿Cuánto tiempo crees que seguirás en YouTube? El tiempo que tengo que seguir en YouTube. No te puedo decir un periodo de tiempo porque qué tal si llega ese periodo de tiempo y quiero seguir en YouTube. Es una pregunta que... Muy subjetiva, vale. ¿Si te hiciera un fanart lo usarías como foto de canal? Mientras no pierda la esencia de la foto de perfil actual, sí, por supuesto. ¿Si todos tus subs hicieran unos mejores momentos como los míos y los de Ángel Vargas, ¿los reaccionarías todos? Sí los reaccionaría todos, pero no sé cómo le haría. Igual y hago un directo dedicado únicamente a reaccionar a todos sus videos. O un día completo le dedicaría todos sus videos. Dice Repollo, por esas fueron todas mis preguntas. ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias Repollo y gracias de todo corazón por haber participado. Espero te hayan quedado claras tus dudas. Algunas preguntas las omití porque qué onda con estas preguntas este vato. El siguiente en participar es TrainHernetDuel que pregunta ¿Has visto algún anime este año? He visto bastantes animes este año, por decirte algunos de los que me acuerdo ahorita. Vi el anime de C-Truth. Vi el anime de Karakai Yo Uso no Takagi-san. Vi el anime de Gakuen Babysitters. Vi el anime de Glasslips. Vi el anime de Love Life temporada 1. Love Life temporada 2. Vi el anime de Zombieland Saga. Vi otra vez Golden Time. Vi... Ah... Vielo. Ya no me acuerdo de qué otro anime vi. Pero esos son algunos de los animes que vi este año. Vi más, pero no me acuerdo en estos momentos, lo siento. ¿Qué juego no pudiste comprar este año y tenías ganas de comprarlo? La verdad es que gracias al Smash Bros. Ultimate tuve que sacrificar muchos juegos este año. Yo me quería comprar el juego de Crash Bandicoot Insane Trilogy, pero no me lo compré. Me quería comprar el Dragon Quest Builders, pero no me lo compré. Me quería comprar el juego de... ¿Cómo se llama? Seneca enero en Stacked Inferency, pero tampoco lo compré. Y... Creo que nada más. ¿Ya conseguiste un main en Ultimate? Inkling. Definitivamente me quedaría con Inkling. ¿Qué personaje quiere que sea uno de los cuatro DLC restantes de Ultimate? Me gustaría mucho... Que fuera... Bandana Dee. Bueno, hablando a nivel Nintendo... Bandana Dee. Rexy Pyra. Y... Alguien de ARMS. Springman, que lo vuelvan personaje jugable en vez de así Strophy, tal vez. Pero eso no va a pasar. Y hablando a nivel Tier Party, Banjo-Kazoo. Tren se retira. Sale pues Tren, muchísimas gracias por haberme mandado tus preguntas. Ok. Es el turno de Toby, que dice... ¿Gato o perro? Perro. ¿Por qué eres depresivo? Yo no soy depresivo. Simplemente soy... O trato de ser una persona muy realista y no me ando con ilusiones y fantasías. Llámame amargado. O no sé, pero... Depresivo no. ¿Qué dices de AMLO? Siento que está haciendo las cosas bien. Oh, espera un momento. Que el primero de enero va a haber un gasolinazo cuando él dijo que no iban a haber gasolinazos. Sin comentarles. ¿Comida favorita? Pizza. Definitivamente. Y los esquites. ¿Usarás loquendo? ¿Cuántos kits hacen falta para cambiar una bombilla? Uno único puede. ¿Cuántas horas duermes? Bueno, casi siempre duermo ocho horas. Ocho horas y media aproximadamente. Me gusta dormir mucho, la verdad, entonces por eso. ¿Crees en los unicornios? No. ¿Cuándo te vas de YouTube? Como le dije a... Como respondí a Repollo. Es una pregunta muy subjetiva y no puedo decir en cuánto tiempo me voy a ir de YouTube. Me iré cuando me tenga que ir. Pero hasta entonces me quedaré aquí. ¿Regresarás al canal de guías de videojuegos en español? La respuesta es... No. En este canal estoy bien. ¿Por qué todas tus parejas te dejan? Porque... No lo sé. Podría ser por el hecho de que me venas como un amigo, como un hermano, que se yo. Aunque también podría ser por el simple hecho de que yo busco compromiso y estabilidad. Y... Eso a lo mejor... Es mucho... O no sé. ¿Por qué mis preguntas no son serias? ¿Por qué eres rebelde? Amelink es una Inklink o es una humana. Es una... Yo digo que es una Inklink. ¿Qué hiciste el 29? Básicamente estuve en mi casa jugando Smash Brothers con mi pizza y vi la película de la fiesta de las salchichas. Es una mala película. Muy mala película. Pero... Estúpidos. Muy estúpidos. Y ese directo jugando Mario Kart, Splatoon y Smash con ustedes. ¿Rival en Smash? Mmm... Nintendo World cuando se lo propone. Y Fairgates ya está empezando a ser rival. Esas son mis preguntas. Sale pues, señor Toby. Muchísimas gracias por haber participado en la dinámica de preguntas y respuestas. Ok, la siguiente persona es KillyXL que nos hace una única pregunta que dice. ¿En algún futuro piensas hacer cambios en el canal o los dejarás así como está? Personalmente, siento que las cosas como están en el canal me gustan, van bien. Llega gente nueva, ustedes disfrutan del contenido, entonces... No pienso hacer cambios de momento. Si tuviera la oportunidad y los recursos para mejorar el canal, tiene que lo haría. Me gustaría mucho poner las notificaciones de cuando alguien se suscribe. Videos editados con mejor... Mejor nivel, por así decirlo. Pero... Pues como ustedes saben, la computadora en la que grabo no es mía. Es prestada, no le puedo instalar nada. Y la computadora con la que hago esta clase de videos, pues... Está un poco lenta. Entonces... Por eso, no... No planeo hacer cambios de momento, pero... Como te digo, me gusta cómo van las cosas, entonces lo veo bien. Y pues, de antemano, muchísimas gracias por haber participado en la dinámica de KillyXL. Ok, es el turno de Aldair, el Swamper con esteroides, que pregunta... ¿Cuál ha sido tu momento más feliz? Pues definitivamente, he tenido muchos momentos felices. Pero... Si me tuviera que quedar con uno en particular, creo yo me quedaría con toda mi prepa. La verdad es que... Disfruté mucho la preparatoria, o bachillerato, como ustedes lo conozcan. ¿Qué te motivó a empezar en YouTube? Pues yo recuerdo que... Yo en la secundaria veía muchos setups de Smash Bros. Brawl. Veía muchos sets, al mejor de tres, torneos y cosas así por el estilo. Y me acuerdo que... Yo tenía la ilusión en aquel entonces de subir un setup de mis combates en Smash Bros. Brawl. Entonces... Eso me motivó a empezar en YouTube, a empezar un canal subiendo setups de Smash. Pero pues, con el paso del tiempo, pues fueron cambiando las... Las dinámicas, y pues ahora soy una mezcla de todo un poco. ¿Qué ha sido lo más triste que te ha pasado? Pues... Definitivamente... El fallecimiento de un familiar en el año 2014. ¿Alguna vez has pensado en formar una familia? Sí lo he llegado a pensar, pero en estos momentos no tengo intenciones de formar una familia. ¿Cuál o cuáles son tus bandas y cantantes favoritas? Veamos. Mis bandas favoritas serían... Blackberry Brides. Dream Theater. Este... Galnerius. Hirugame. Interpol. Imagine Dragons. Por decirte algunos. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Cuál es tu película favorita? Mi película favorita sería la de... Por muy cursi que suene, una de mis películas favoritas es la de Esposa de Mentiras de Adam Sandler. Una muy buena película, sinceramente. Otra de mis películas favoritas de animación. Catalogaría a Ralf el Demoledor. La primera película. La de... Volcanion. Pokémon, Volcanion y la maravilla mecánica. No sé qué cosa mecánica. También sería una de mis películas favoritas. Robots, definitivamente. Ralf el Demoledor. La primera, porque la segunda es un asco. Y esas serían algunas películas. ¿Qué país te gustaría conocer? Japón. Definitivamente. La casa de Mario Bros. La casa del anime. Me encantaría conocer este... Japón. Sin duda alguna. ¿Qué te motivó a estudiar la carrera en la que estás? Ah, la verdad es que yo pensaba estudiar filosofía, pero... Necesitan leer mucho. Yo no leía mucho en aquel entonces. Entonces, pues... Me decanté por... Buscar otras opciones. Encontré programación. Y... Me di cuenta que llevan muchas matemáticas. Y yo no soy bueno en las matemáticas. Y escogí esta carrera porque en secundaria era un sueño que tenía. Entonces dije, pues bueno, supongo que tendré que rescatar el sueño de la secundaria. ¿Reprobaste materias? Sí. Ya reprobé una materia. Heroicamente. Fue la primera vez que reprobé una materia en mi vida. ¿Alguna vez dormiste en clase? Que sí he dormido en clase. Sí, sí he dormido en clase alguna vez. ¿Cómo conociste a Tony y a Nintendo World? Nintendo World. Pues conocí a Tony Gamer y a Nintendo World. A Tony Gamer me acuerdo que lo conocí cuando Tony Gamer grabó su última ronda de Mario... de Retas Online de Mario Kart Wii. Me acuerdo que yo participé en ella. Y me acuerdo que yo grabé heroicamente la partida de su sala. Entonces yo me grabé jugando en la sala de Tony Gamer. Le mandé el video. Le dije, soy un creador de contenido y pues estuve en tu sala. Le mandé el video. Y luego recuerdo que empecé a ver videos de Tony Gamer. De su serie de Super Mario 64, me acuerdo. Y de ahí se hizo uno de mis youtubers favoritos. Y en cuanto a Nintendo World, la verdad no recuerdo cómo lo conocí a él. Tony dice que nos conocimos los tres en Mario Kart Wii. Pero yo no recuerdo haber conocido a Nintendo World en Mario Kart Wii. Recuerdo que a él lo conocí en Mario Kart 8. Pero no sé. El cómo nos conocimos en Nintendo World y yo es un misterio para todos. Dice... ¿Qué? ¿Cuál es tu youtuber favorito? Ves que loco. Mi youtuber favorito. Pues... La verdad es que es una pregunta un tanto difícil. Ya que... No sé quién es mi youtuber favorito. No, mentira. Yo considero que mis youtubers favoritos lo son... Este de cajón, Tony Gamer y Nintendo World. Yo no lo digo porque sean mis amigos. Lo digo porque... La verdad es que me entretiene el contenido que hacen. Me entretiene ver su contenido. Y me la paso agradable viendo su... Me la paso... Me la paso agradable, en serio. Me la paso bien viendo su contenido. Otro de mis youtubers favoritos es ZSSJ. Es un youtuber chileno, creo. Que es Super Mario Maker. Super Mario Maker. Ah... Con madres. Otro de mis youtubers favoritos es este... Tourney Locator. VG Bootcamp. 2G Gaming. Cyber Shaman. Most Valuable Gaming. Gitesmash. No Contest. Hydra Pro Gaming. Y... Clash Tournaments. Y que no sepa que son esos canales. Son básicamente canales que suben torneos de Smash. ¿Cuál es o cuáles son tus libros favoritos? ¿Cómo te digo que casi no leo? Hmm... Creo que no, no tengo libro favorito. ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Deadpool. ¿Te hubiera gustado ser hijo único? Hmm... No. La verdad es que no. ¿Te gusta la Fórmula 1? No tengo tele. O sea, no veo tele con cable ni tele abierta. Entonces... No. ¿Alguna vez has pensado en estudiar otra carrera aparte de la que vas a ejercer? Estudiaría definitivamente programación. Algo para crear videojuegos. ¿Has pensado en subir videos de otra plataforma que no sea Nintendo? Definitivamente. ¿Subiría Xbox One? ¿Subiría Call of Duty? Este... ¿Plantas contra Zombie Garden Warfare? ¿Cuphead? No sé, hay muchos juegos de Microsoft que me gustaría subir. Si Nintendo te prohibiera subir videos de su empresa, ¿qué harías? ¿Subirías otra cosa o dejarías YouTube? Primero tendría que comprarme un Xbox One. Luego tendría que... jugar y ver que tan bien me la paso. Porque así como puede gustarme, podría aburrirme. En caso de que me aburre, igual y dejaría YouTube. ¿En todo este año cuántas veces te sentiste mal mentalmente para subir videos? Fíjate, en ningún momento, pese a que no fue mi año y tuve mis trancazos de la vida, en ningún momento me sentí mal como para subir videos por... mentalmente, como dices. Porque, pues, como tú sabes, yo regresé en el año diciembre de 2017. Entonces este año fue como que mi regreso, entonces así con flojera o cosas así por el estilo, en ningún momento. ¿Le has planteado desintoxicar a todos los chats de una forma radical? O sea, ¿menos insultos y todo eso? Sí, definitivamente. Lo voy a intentar el 2019 con el reglamento de los directos. Y las cosas... espero yo mejoren. ¿Por qué el 2902 en el nombre del canal? ¿Por qué es un distintivo? ¿Por qué dejaste tu antiguo canal? Como dije en el video de despedida del anterior canal, yo quería empezar un canal en el que desde un principio las cosas empezaran bien hechas. O sea, no quería que todo empezara pues así muy... como que... feo. O sea, de feo pasara bonito. Quería que todo empezara bien desde un principio. Desde un principio los videos empezaran con capturador y cosas así por el estilo. Por eso dejé el canal. ¿Te gustaría que regresaran subs antiguos? Pues... los subs antiguos regresaron. Fernanda... este... Fergaitz, Dobby... este... María Cuevas... etc. ¿Harás nuevas dinámicas en el 2019? Primero tendría que pensar qué dinámicas podría ser. Qué nuevo... qué nuevas... este... cosas podría ser. Pero sí... en cuanto me lleguen las ideas, sí... haré nuevas dinámicas. ¿Cómo consideras a tus subs? Con esto me refiero a cómo nos ves. Yo los veo como muy buenas personas. Como... personas... este... muy buena onda. Sí... de vez en cuando pues sí se pasan un poco de tóxicos en el chat. Con sus peleas, con sus insultos... con toda clase de cosas así por el estilo. Pero... en general son buenas personas todos y cada uno de ustedes. No me... este... no me he sacado... bueno, sí me he sacado de una con algunos, ¿verdad? Pero... no es algo así como que... ay, te odio, pasas al por el estilo. No, siento que son buenas personas. ¿Te gustaría hacer una colaboración con el canal... en el canal con algún familiar tuyo? Sí... y no. Sí, pues porque son familia, digo. Ahí está la confianza. Y no porque no entenderían el contexto en el que yo estoy. ¿Algún día olvidarás todos los momentos que has vivido... y llegarás a vivir en esta plataforma? No, evidentemente no. Pues bueno, esas fueron todas las preguntas de... Aldair, el Swamper con esteroides. Muchas gracias por haber participado. Ok, es el turno de... Wihi. ¿Qué pregunta? ¿Cuándo mostrarás tu cara? ¿Cuál es la necedad de ver mi cara? La pregunta del día. Ah... no lo sé. Igual ya algún día en una foto o algo así. Pero que haya algún vídeo con Facecam... no lo creo. ¿Cuándo es tu cumple? Hola, soy Kik2912. 2912. ¿No te dice algún indicio? 29 de diciembre. ¿Volverás a jugar Barbie? No. ¿Para cuándo vas a Guanajuato? No tengo la más remota idea de cuándo iré a Guanajuato. ¿La mayonesa es un instrumento? No, Patricio, la mayonesa no es un instrumento. No. ¿Tienes barba de chivo? Sí. ¿Qué género de película te gusta más? ¿Comedia? ¿Animación? Y... Anime. No, espera. Anime es animación. Idiota. ¿Eres nazi? Ah, Hitler. What's up, Patricio? Ok. ¿Eres homofóbico? No. ¿Cuál es tu Mario Party favorito? Eh... Mi Mario Party favorito creo que es el... 8. Y... En cuanto a mod extras... Eh... Yo pondría el 5. ¿Juegas LOL? Ah... Si Arena of Valor cuenta como LOL... No, no juego LOL. ¿Extrañas a Amelink? Pero... ¿Por qué extrañar a Amelink? Si sabemos que Amelink siempre está en los directos de modo fantasma. Un saludo para Amelink. ¿Tienes pantuflas de furro? No. Tengo pantuflas normales. ¿Cuál es la enfermedad que más odias? Yo siento que el cáncer, porque... Por poner un ejemplo, una enfermedad mortal del SIDA, pues tú te lo buscas, ¿no? Por no... Protegerte. Pero el cáncer te llega de la nada y... Y no puedes hacer nada contra él. Entonces yo siento que esa es la enfermedad más maldita que... Existe. ¿Te gustan los Transformers? No mucho. ¿Me saludas? Un saludo para Wixi, que mandó sus preguntas. ¿Te gusta el jugo de naranja? Sí, de hecho sí me gusta el jugo de naranja. ¿Juegas fútbol? No. ¿Juegas basquetbol? No. ¿Juegas bolos? No. ¿Fumas? No. ¿Tomas? No. ¿Usas drogas? No. ¿Cuál es el anime de tu foto de usuario? El anime se llama Oregailu. Enrique, ¿dónde está Beto? Jus, 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 jus. ¡Oh, cielo, Enrique! ¡Oh, digo! ¡La cagué! ¿Veías Plaza Sésamo? Sí, veía Plaza Sésamo. ¿Elmo sabe dónde vives? No. Pero me dijo que sí sabe dónde tú vives. ¿Qué es lo que generalmente haces en Navidad? Pues generalmente en Navidad voy a casa de, ya sea de mi abuela o de mis tíos. La típica cena. Y pues mi familia hace como un juego de lotería. No, lotería no. Ah, tiras un dado y si sacas un número te sacas un premio. No sé cómo se le llama ese juego, pero pues ahí está. ¿Te gusta el chavo del ocho? Actualmente no. Pero en su momento sí lo veía. ¿Crees en el amor a primera vista? No. ¿Tuviste una época emo? No, pero... Sí tuve una época de usar pura sudadera de gorro, así como rapero. Yo, yo, ok, no. ¿Fuiste al kinder? Pues sí, wey. No mames. Si no hubiera ido al kinder no sabría leer y no estaría leyendo tus preguntas. ¿Tarda for what? Ok, no. ¿Cuántos hermanos tienes? Una hermana. ¿Por qué no haces directo de Fortnite? Porque ya saben que mi canal no está enfocado a Fortnite. Y porque siempre que hago encuestas de juegos nunca gana Fortnite. ¿Estás feo? Soy guapo. ¿Llegaste a sentirte enamorado de un vato como por qué me enamoraría de un vato? ¿Cuántas lolis tienes? Demasiadas lolis, o sea, sería imposible contarlas. ¿Está la de Manny a la obra? Marichan de Yuruyuri. ¿Está la loli de... Ay no sé, hay demasiadas lolis. ¿Tienes conocimiento en memelogía? Sí, se podría decir que aprendí de memes este año. ¿Realmente contestarás todo? Sí, mientras tus preguntas sean estables, sí. ¿Juegas ajedrez? Sí, sí juego ajedrez. ¿Has estado ebrio? Alguna vez me emborraché con un postre de mango que tenía alcohol y yo no me di cuenta. ¿Hay alguna muerte en la animación que te marcó? La muerte de Nagisa. Fue... ¡pum! No sé, sí fue un golpe muy fuerte. Y también la muerte de Lucario en la película de Pokémon Lucario y el misterio de Mew. ¿Tienes un ADS? Sí. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Que no sea videojuegos YouTube, yo diría que caminar, escuchar música, dormir y ver anime. ¿Estás secuestrado? No. ¿Te gustan las palomitas? Sí, las de mantequilla. ¿Eres emocionalmente estable? Sí. Si sabes rapar... ¿Rapar? ¿Eres negro? No. ¿Cuál es tu número favorito? Ah, yo diría que el 2. ¿Por qué es 2.912? Hay dos números... ¿2,2? Oh, ok. ¿Por quién votaste? El voto es libre y secreto y no vote. ¿Sabes de dónde viene mi foto de usuario? Me suena, pero... No, no sé de dónde viene. ¿Te gusta el Monopoly? Prefiero el turista. ¿Por qué no haces reacciones? Porque eso... Eso de hacer reacciones es número uno, robarte el contenido ajeno. Número dos, todo mundo lo hace. ¿Tienes un juego infravalorado? Pikmin 3. ¿Tienes un juego sobrevalorado? El... híjole. ¿Juego sobrevalorado? Yo diría que... Fortnite. ¿Te raparías por una apuesta? No. Pero ya lo he hecho. ¿Usas tu voz normal en los videos? Este... Sí. Aunque la entonación no. Porque si yo usara mi voz normal y mi tono natural serían los videos... Hola soy Kiktos1912 y sean ustedes bienvenidos a una partida de Super Smash Bros. Ultimate. Algo así. Entonces... Pues no. ¿Te han acosado? ¿Qué onda con esta pregunta? No, no me han acosado. ¿Te han hecho bullying? No, no me han hecho bullying, gracias a Dios. ¿Qué estudias? ¿Ciencias de la comunicación? ¿Te gustan los trenes? Esa pregunta ya la respondí. Dice... Wixi... Digo, sí Wixi. Adiós. Feliz cumpleaños o año nuevo o reyes o lo que sea. Cuídese y no me ignoren directo. Ese vato. Eres el gay más heterosexual que he conocido por jugar bar. Ese vato. Muchísimas gracias Wixi por haber participado en esta dinámica de preguntas y respuestas. A ojo de buen cubero viene la persona que hizo más preguntas de todos. El señor Ángel Vargas con la moderica cantidad de 37 preguntas. Así que vamos a contestar. Aunque están buenas las preguntas, están decentes. ¿Te crearás una cuenta de Steam? Creo que tengo una cuenta de Steam, pero como no tengo una PC Gaming, pues no la ocupo. Porque digo, ¿para qué compro juegos de computadora si no tengo computadora donde jugarlos? O una computadora que se lo aguante los juegos. ¿Te has besado con alguna chica? ¿Por qué haces estas preguntas? Te diré que sí. ¿Tuviste alguna experiencia paranormal? Sí, hubo una ocasión que se me subió el muerto. Creo que me dijeron algo así. ¿Viajarías al extranjero si tuvieras la oportunidad? Si con el extranjero te refieres a Estados Unidos, no. Preferiría viajar a Pablo. Si te hiciera mejores momentos de tu directo de Barbie, ¿no te importa que lo suba en oculto? Pues a final de cuentas, tú serías el creador y tú decidirías cómo lo sube. ¿Con quién vives? ¿Qué sucede? ¿Tienes mascotas? Sí, tengo un perro. ¿Cuál... ¿De qué? ¿Cualquier fue tu experiencia más horrible que pasaste hasta ahora? Ah... Yo creo que la ocasión en la que fui a una fiesta de un pueblo y casi me arrestaron. Bueno, me arrestaron, mejor dicho. Todo por estar perdido. ¿Harás crossover con algún youtuber súper famoso? Para eso yo tendría que ser primero súper famoso, ¿no crees? ¿Harás directo de 24 horas? Igual y sí. ¿Subirás blogs en un futuro? ¿Debido que este es un canal de juegos? No creo. ¿Qué harás al terminar la universidad aparte de YouTube? Buscarte trabajo, evidentemente. ¿Querés llegar al millón de subs? Si sigo así, igual y sí. Ajá, traficando rimas. ¿Sabes cocinar? Muy poco, lo básico. ¿Cuál fue la mejor serie que hiciste en tu canal? Qué buena pregunta, ¿eh? Porque no lo he pensado. Creo que si tuviera que decir la mejor serie que he hecho en mi canal de esta época, de este año. Yo consideraría la de... Super Smash Bros. para Wii U contra Nintendo World. ¿Tienes pensado hacer un especial 280 sub? No. Ya saben que a mí especial de X número de suscriptores no me gusta porque en cualquier momento la cifra puede bajar. ¿Quién es tu mejor amigo desde la infancia? No tengo amigos de la infancia. ¿De secundaria para abajo? No tengo amigos. De prepa para arriba sí tengo amigos pero ya no entra como infancia. Los únicos amigos que conservo de secundaria sería Tony Gamer, Nintendo World, Cosplay Couple, que ahí estaban los directos, Dani Espino y Rodolfo y su hermano Iván. ¿Cómo conociste esta plataforma YouTube? Me acuerdo que en primaria veía videos de We Are The Champions con gameplay de Mario Tennis de fondo. No sé por qué, no me pregunten. ¿Cómo crees que te hayan conocido tus subs? Gracias a Tony Gamer y a Nintendo World que me han echado la... Me han echado la mano. ¿Tienes alguna fobia? Me aterran los ratones, las ratas. Todos estos animales roedores me aterran. ¿Te ha traído alguna chica en tu infancia? ¿Cuál es la necesidad de saber eso? La vida amorosa de Kik. ¿Te ha traído...? ¿En serio? ¿Te ha traído alguna chica en tu adolescencia, juventud y en la actualidad? Sí, sí y no. ¿Qué opinas de la homofobia? Que está mal y que es muy subjetivo. ¿Qué opinas del machismo? Que está mal y que es muy subjetivo. ¿Qué opinas de la homosexualidad? Que está mal y que es muy subjetivo. ¿Qué opinas del consumismo? Que está mal y que es muy subjetivo. ¿Qué opinas de los youtubers que suben pura basura de contenido y aún así son recontrafamosos? Que si son recontrafamosos es porque ellos en su momento ya se dieron la tarea de trabajar y de hacerse con toda la gente y se dan los lujos y eso se le llama abuso de poder. ¿Qué opinas del YouTube Rewind de este año? Es el primer YouTube Rewind que veo, entonces no puedo opinar al respecto. ¿Qué propósitos tienes para el 2019? Pues seguir echándole ganas a la escuela. Mejorar mi nivel en todos los juegos. En Smash, Mario Kart. Quiero mejorar también en Tetris. No sé por qué quiero jugar ya bien bien chido Tetris. Y los videojuegos que vayan saliendo. ¿Piensas casarte en un futuro? No, soy de la idea de unión libre, no creo en el matrimonio. ¿Cuáles fueron tus malas experiencias en los estudios? Ah, cuando reprobé una materia porque al profesor parece ser no le caía bien, literalmente. O sea, el profe nunca pasaba lista y me reprobó porque según él faltaba mucho. Cuando solo falté dos clases porque me enfermé. O sea, ¿qué te parece? Si un sub tuyo llega a tu casa de sorpresa, ¿qué harías? Supongo que por educación lo recibiría. ¿Qué harías si tus subs descubren la dirección de tu casa y te empiezan a por una foto o un autógrafo? No lo sé. Mientras sean horas prudentes y no está haciendo otra cosa del mundo, se los daría. Aunque yo no estoy en YouTube por fama, así que no lo sé. ¿Cuál es tu mayor trauma de la infancia? Sonará estúpido, pero mi mayor trauma de la infancia fue un Muppet. El chef me aterraba. ¿Recuerdas algún momento épico de tu canal? Un momento épico de mi canal. Han habido demasiados. Yo creo que la primera vez que hicimos la cadena en Super Mario 64 en el de principio a fin, que hicimos la cadena de dos puntos a V, fue glorioso esa cadena. Y cuando me salió el truco speedrun del mismo directo, fue asombroso. ¿Qué fue lo más vergonzoso que hiciste en tu canal? Lo más vergonzoso. Lo de Barbie. Digo, fue divertido, pero fue muy estúpido. ¿Qué mensaje darías a tus subs para progresar en YouTube? Que sean constantes, que si se van a proponer estar en YouTube, que no lo dejen a la semana, no lo dejen al mes. Van a empezar sin cero reproducciones, van a empezar sin comentarios, van a empezar ignorados. Pero mientras trabajen, mientras sean constantes, poco a poco la gente va a llegar y poco a poco van a ser reconocidos. Entonces, no se rindan. Es lo consejo que les digo. Pues bueno, Ángel Vargas, muchísimas gracias por haber participado en esta dinámica de preguntas y respuestas. Ok, gente, es el turno de Steer2700, que pregunta, ¿qué tanto nos valoras? Ya lo he dicho en su momento, los valoro mucho realmente. La verdad es que los considero buenas personas, buenas amistades y los valoro. ¿Cuándo mostrarás tu rostro? Cuando lo tenga que mostrar. ¿Qué juegos te comprarás en 2019? Juegos que salgan en 2019. El Animal Crossing, The Switch, el Pokémon. Y... Voy a... De los juegos que no me compré este año, pienso comprarme el... O el SNK in Heroines o el Dragon Quest Builders. ¿Qué clase de música te gusta? Metal, heavy metal, metal progresivo, dark metal, trash metal... Death metal, creo. Es un género... No sé, metal y todos sus derivados. El rock y la música indie, que vendría siendo Imagine Dragons en música de ese estilo. Johnny Cash. ¿Cuál es tu artista favorito? Individualmente... Miren. Ya los dije en su momento, son unos de mis artistas favoritos, pero uno en particular, no sabría decirte. ¿Cuál es tu personaje favorito y menos favorito de Nintendo? Bestia loco, me estás preguntando. Es un universo casi. Ok, mi personaje favorito de Nintendo, si no tuviera que ser de la saga Super Mario, sería... Bestia. Yo creo... Que Olimar. Y mi personaje menos favorito... Yo diría que... Shulk. Porque... No he jugado Xenoblade Chronicles, pero... Se me hace raro que Xenoblade Chronicles... O sea... Shulk fue el protagonista del primer Xenoblade Chronicles. Pero para Xenoblade Chronicles X, él no estuvo. Y en Xenoblade Chronicles 2, él es un personaje... Extra del DLC, que es algo extra. Entonces... O sea... ¿Qué tan mal lo tuvo que haber hecho Shulk en su respectivo juego como para que no hubiera regresado a su propia saga? Ahorita su fama es por Smash, pero... Si no fuera por Smash, Shulk hubiera pasado sin Plena NiGloria, entonces... Shulk sería mi personaje menos favorito. Pues bueno... Esas fueron todas tus preguntas, parece ser. ¿Sí? Pues muchísimas gracias señor Steer2700 por haber participado. Ok... Es el turno de Italo 2007. ¿Qué preguntan? ¿Qué fue lo que te inspiró a ser youtuber y cuándo piensas dejarlo? Me inspiraron este... Varios videos de torneos de Smash, que escribieron algunos canales que mencioné anteriormente. Y... ¿Cuándo pienso dejarlo? No tengo la más remota idea. La verdad es que yo espero que sea un proyecto a largo plazo. ¿Cuál es tu nombre real? Enrique. ¿Te han robado alguna vez? Sí. Me han robado unas tarjetas de juego de... Como Yu-Gi-Oh! de Mario. Y... Unos videojuegos que presteé y que... Sería muy raro. Y eso es lo que les pregunto si yo lo hago. Gracias por haber participado. Ok... Es el turno del señor Tonega y la Cris. ¿Te gustaría regresar a mi viaje hacia adentro y fuera de mi sitio? La verdad es que... Sí. Pero... No sé. Si fuera dentro de México, me gustaría ir a... A Mochinita. O... O... No sé. No sé. Que no sé. Carajo. Me gustaría... A la mitad de la pregunta de... Y si fuera... Afuera del país, México. ¿Tienes planeado sacar... Un segundo rap? Sí. De hecho, este año 2019... Voy a seguir experimentando... Con mi carrera musical. En comillas. Y... Sí. Me gustaría sacar un segundo rap. Super Smash Brothers Ultimate. Solo en Nintendo Switch. Que me llegue la inspiración y ver de que lo voy a hacer. Tres. ¿Tienes algún proyecto ya sea grande o pequeño planeado para el 2019? Pues... Sí. Tengo algunos proyectos planeados. Este... Uno de ellos es... Este... Series en directo. Como ya le había dicho. Eh... La serie Classic Mode. La serie For Glory. De Smash Bros. Ultimate. Este... Y... Pues... Alguna que otra serie colaborativa. Con Nintendo World. Pues... Ya está programado el Versus. Todavía no sabemos cuándo. Pero... Pues... Se basan en 2019. Fecha por confirmar. Y... No sé. Me gustaría hacer un proyecto colaborativo con Tony Gamer. Digo... En 2018 fue Mario Kart 8. En 2019 a ver qué juego sale. Pero... Sí. Esos son los proyectos que tengo de momento. Bueno... En cuestión de... Directos. Pienso hacer un Zelda. No sé cuál. Pero un Zelda. Y pues... Bueno gente. Esto vendría siendo todo por este video. La verdad es que quedó bastante largo. Digo... Más de 100 preguntas. Pues... Sí abarco demasiado tiempo. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video de preguntas y respuestas del año 2018. Les deseo un muy feliz año nuevo. Espero que se la pasen muy bien en compañía de familiares y seres queridos. Y espero que este 2019 nos esperen muchas más aventuras. Y muchas más cosas locas en el canal. Yo les digo este vato. Y... Felices fiestas para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos en el año 2019 con más contenido. Soy Kik21912. Y nos estaremos viendo. Hasta la próxima.